Ahora se puede acceder sin contraseña a cuentas de Microsoft. Este es el Flash Diario. En el Día Mundial de la Contraseña, Microsoft anunció la incorporación de claves de acceso, Passkey, para las cuentas de sus usuarios. Esas claves o Passkey ofrecen una alternativa segura y simplificada a las contraseñas tradicionales, utilizables en plataformas como Windows, Google y Apple. Este cambio es un paso adelante de la visión de Microsoft de un futuro sin contraseñas, que comenzó con la introducción de Windows Hello en 2015. Desde entonces, el sistema de identificación de Microsoft ha visto un aumento exponencial en los ataques de contraseñas. Y eso subraya la necesidad de soluciones más seguras como las Passkeys. Soy Félix Riaño y este es un Flash Diario del Siglo XXI de hoy. Tecnología, ciencia y entretenimiento digital. Microsoft introduce Passkey. Con este movimiento, Microsoft elimina por completo la necesidad de memorizar y gestionar contraseñas para acceder a las cuentas de sus servicios. Ahora, el acceso se realiza de manera más segura y sencilla, utilizando métodos de autenticación propios del dispositivo como el reconocimiento facial, la huella digital o el PIN del equipo que estés usando para entrar a tu cuenta de Microsoft. Las Passkeys funcionan de manera diferente a las contraseñas tradicionales. En lugar de una única clave secreta, vulnerable a ataques, se utiliza un par de claves criptográficas. Una de las claves se almacena de forma segura en el dispositivo del usuario y está protegida por sus datos biométricos o por un PIN. Mientras que la otra clave secreta, la segunda, se guarda en el sitio o servicio al que se está accediendo. Eso asegura que sólo el usuario legítimo pueda utilizar la Passkey con esa combinación de dos claves criptográficas, eliminando el riesgo del phishing y otros tipos de ataques. A pesar de las mejoras en la seguridad, las contraseñas siguen siendo un punto débil significativo en la protección de identidades digitales. Los sistemas de identidad de Microsoft detectan más de 4.000 ataques de contraseñas por segundo, un aumento alarmante en comparación con años anteriores. Eso demuestra que las contraseñas no son suficientes para proteger nuestras vidas digitales y que incluso las contraseñas fuertes, entre comillas fuertes, son vulnerables a ser adivinadas o a ser robadas. Las Passkeys, al no compartir información biométrica o PIN más allá del dispositivo del usuario y requerir ambos componentes del par criptográfico para el acceso, ofrecen una solución mucho más segura y resistente a los ataques. Las Passkeys mejoran la seguridad y también simplifican el proceso de autenticación, permitiendo un acceso más rápido y sin frustraciones asociadas a las contraseñas. Este sistema ya está siendo adoptado por grandes empresas. Por ejemplo, Google y Apple lo han implementado ya. Han demostrado su eficacia y su popularidad. Comparando con casos anteriores en los que las soluciones de seguridad implementadas no erradicaban completamente los riesgos, las Passkeys han traído una mejora significativa. Empresas como Google han visto cómo más de 400 millones de cuentas utilizan Passkeys y eso refleja una fuerte adopción del método y un paso potencial hacia un futuro sin contraseñas. Soy Félix Riaño y este ha sido un Flash Diario de El Siglo XXI es hoy. Tecnología, ciencia y entretenimiento digital.